Bueno, si has llegado a este vídeo es muy seguramente porque estás cansadito o cansadita de que YouTube no te notifique de los vídeos ni de los directos de los canales a los que te has suscrito. Así que os voy a enseñar un poquito a qué se debe esto. Y es que sí es cierto que hay mucha gente que le da a activar la campanita y todas las notificaciones de un canal, pero luego YouTube no te notifica de nada. Así que vamos a intentar solventar este pequeño problema que es un problema muy gordo el tema de que no os notifique de los vídeos, porque claro, si subes un vídeo, como veis, este de Zelda, que en teoría gustaban mucho en este canal, pues 79 visitas, Harry Potter, el videojuego entero, 127, el de el predecesor de Rayman, bueno, el Tonic Travel, 64 visitas. ¿Se merecen más visitas? Sí, por supuesto. Así que solventando este problema, espero que a partir de ahora YouTube os notifique más. Y es sencillamente esto, os venís a la página principal de YouTube o en cualquier canal, como veis aquí tenemos la crucecita de crear para hacer una subida de vídeo o hacer directo, etc. Luego aquí tenemos la campanita, pues vamos a tocar la campanita, y como veis no tengo notificaciones ninguna, pero aquí a la derecha aparece una ruedecita de configuración, la vamos a pulsar y aquí es donde está la trampa, como veis pone tus preferencias. Esto viene todo desactivado, así que no te vas a enterar ni de la actividad de las suscripciones por mucho que hayas activado la campana, si no tienes esto activado. Así que lo vamos a activar, ¡pum! ¿De vídeos recomendados? Notificarme sobre vídeos que podrían gustarme según lo que he visto. Esto, bueno, ya dependerá de cada uno activarlo o no, yo no lo voy a activar. ¿Actividad de mi canal? Sí, porque solo me notifica en YouTube Studio, así que si alguien comenta prefiero tener las dobles notificaciones que no tener nada. Bueno, respuestas a mi comentario, esto también hay que activarlo por si dejas un comentario, qué sé yo, en el canal de Alias El Capo y te contesta alguien, pero si te han contestado no te vas a enterar nunca si no tienes esto activado, que es lo que me ha pasado a mí, que recibí una respuesta y me enteré como un mes después. Dije, ¿what the hell? ¿Por qué no me notificas? YouTube, también menciones, ¡pum! Si alguien te menciona, que menos que enterarte. Contenido compartido, quiero recibir notificaciones de cuando alguien comparta mi contenido en su canal. Me sirve. ¿Y oferta de contenido y promocional? Pues esto ya dependerá de cada uno, yo lo voy a dejar desactivado. Quiero recibir correos electrónicos sobre mi actividad de YouTube y las noticias que he solicitado. Esto ya es un poquito too much, así que no lo voy a activar, pero en principio, si activáis esto así, os debería de notificar de los vídeos, aparte de activar la campanita. Luego aquí pues tenemos privacidad, reproducción y rendimiento, esto ya son cosas que no debería de tocar. ID del usuario y ID del canal, bueno, esto ya... Cosas aparte. Así que, espero que os haya servido testearlo, a ver si os funciona a vosotros también. Lo que habría que hacer ahora, voy a darle a YouTube, y me voy a meter, qué sé yo, el canal de YoSoyPlex, por ejemplo. Estoy suscrito, pero no active la campanita. ¿Ves? Aquí daría a todas las notificaciones, y cuando Plex suba un vídeo, debería saltarme una notificación en esta campanita. Así que os diré si funciona o no, conforme pasen las horas, y dejar un comentario fijado para que os enteréis de si va o no. Así que espero que os haya servido el vídeo, espero que os sirva también para que os notifique más de los directos, de los vídeos, etc. y hasta la próxima.